Música Bueno chicos, en esta ocasión vamos a jugar una mezcla explosiva Speed Megaboost Casi nada, casi nada Megaboost, pero a toda pastilla A toda pastilla, bueno, ya veis ahí, empezamos a mandar cositas y él también nos manda cositas No, él no nos ha mandado cositas, perdonad, creí que sí, pero no Bueno, le ha puesto un avión Este Megaboost ya sabéis Ya sabéis pues que es una locura, mira Ya le he obligado a echar el primer boost Yo también he echado el primer boost Ya he transformado en platanal De platanal normal a la cabañita Ya he echado el segundo boost Ya tenemos aquí la fábrica de plátanos La fábrica industrializada de plátanos Ya salen los plátanos aquí en cajas Embalados directamente para mandar al extranjero Para subir en los barcos Y bueno, ya tenemos ahí Nuestra segunda fábrica, chicos Estamos fabricando ya plátanos Vamos en cantidades industriales Bueno, bueno, él como va aquí con un montón Con un montón de avioncitos, chicos Y yo, bueno, pues estoy preparando aquí para tener mi Mi templo en condiciones Voy a tener un templo en condiciones Con cañones y todo Bueno, ya os diré algún cambio que me han comunicado Con respecto al templo A lo que traga el templo Parece que yo, pues tampoco lo estaba haciendo muy bien ¿Vale? Y bueno, pues aquí veis Aquí veis Él me está mandando Zeppelinskis verdes Y bueno, yo he hecho dos templos Y ahí ando Ahí ando cargándomelos Cargándomelos Bueno, ahora me toca a mí, machote Ahora me toca a mí mandártelos No son tan potentes los aviones como los templos Lo siento mucho, tío Por mucho que eches La ulti del avión Pues va a ser que no Mira, se ha enfadado y se ha ido Se ha ido Se ha ido directamente A mí ya os digo que no me gusta que la gente se vaya así Me parece Me parece un mal perder ¿Vale? No me gusta Pero bueno En esta ocasión Pues no lo he reportado Pero Oye En alguna otra ocasión Pues ya sabéis que lo reporto Bueno chicos Voy a estornudar Joder Perdonad Pero Casi todos los días pasa lo mismo chicos Pero es que yo no puedo hacer otra cosa Yo no puedo hacer otra cosa Te viene el estornudo Y te viene el estornudo Si es que es así Lo único Intentar avisaros Para que bajéis Pues los que tengáis puestos los cascos y tal Pues que bajéis el volumen Porque claro Me imagino que esto Pues en unos En unos cascos sonará que no veas Como que te han pegado ahí una explosión Pero ya os digo que Lo siento mucho Todo es la puñetera alergia Todo es la puñetera alergia Bueno Le mandamos aquí una mega muerte súbita Pero bueno Como tiene ahí los de hielo Parece que los de hielo Parece que los de hielo La aguantan La aguantan Bueno Pues sin ningún problema tío Sin ningún problema Yo ya estoy preparando aquí Mi diosol Diosol para hacer un templito Para hacer un templito Y bueno Le estamos mandando aquí Ceppelines rojos Que yo creo que no va a poder con ellos No No, no ha podido con ellos Chicos ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura Machote La vida es dura Bueno Nathan Neff Me parece que son Speed Megabus de 2000 Pero bueno Igual empecé con estas Y luego igual sigo con otras De otro precio ¿Vale? De otro día O con más Con más medallones O alguna cosa de estas Ahí Soy de Sorbitón Chicos Ya os digo que Que a estas alturas Pues he hecho Oye Me vais a perdonar un poquito Que voy a abrir a la Kira Que es algo que está ahí Que está aquí en la puerta ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa chiquitina? Ven Ven Estaba ahí en la puerta Llamando Para que la abriese Está bien Ven aquí conmigo Pecañina Ven aquí conmigo Ven aquí conmigo Qué desconfiados que son Pero qué desconfiados Que son estos gatos Bueno 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 Hasta luego Lucas Nathan Nathan Lo siento mucho Machote Bueno Pues vamos con otra Vamos con otra Gumming Mira Me toca jugar con Gumming with mall Jeje La gente de todas formas Es Así que eres Gumming with mall Gumming mall Bueno Pues empezamos Mandando Azulito Ya sabéis Este hombre Nos está Mandando Rojos Con muy Mala leche Porque esos Que nos ha mandado Chicos Y que nos han dejado Con 47 vidas Vale Son Rojos Que nos ha mandado Con el bus De ataque Pero bueno Mira Yo Sin querer Sin querer Pues le he dado Así En tal morrete Sin querer Chicos Lo siento Mucho Pero claro Él me ha mandado Azules Y yo le he mandado Verdes O sea Tampoco le he hecho Nada así Del otro mundo Además Él había echado El bus Había transformado Una prendilla En Escupidor de fuego O sea Que Bueno Bueno Eso ha sido Visto y no visto Chicos Visto y no visto Mira Ahora Nos Está mandando Verdes Nos está mandando Verdes Bueno Ya tenemos aquí Ya tenemos aquí Exacto Iba a decir Yo creo que lo Que compete Es echar la ulti Hombre Echar la ulti Bueno Me da que nos está Mandando alguna cosita Porque he visto así Un halo Un halo Por ahí Uy Kirina Hola Kirina Pequeñina Bueno Ponemos otra Otra fábrica De plátanos Y bueno Vamos a acabar De llenar Los monillos Que nos hacen falta Vale Y ya no Ya no caben más Bueno Pues a ver Donde ponemos Este Vale Pues ahí mismo Ahí mismo Nos estaba Mandando ya Cositas Me parece Este hombre Bueno Ponemos otro Otro Dios Sol Y vamos a hacer Otra fábrica Bueno Pues vale Otra fabricita De plata Los chicos Será por fábricas Hombre Será por fábricas Le veo a este hombre Con poca cosa Con poca cosa Lo siento mucho Macho Pero no sé Si te creerás Que con ese avioncito Vas a hacer algo Contra los cepelines Verdes O sea A mí aquí además Pues ya ves Hago el Sacrificio del templo Y Y bueno Aquí por lo menos El oponente A su render No es como Otras veces Que Que dice Fallo de conexión Y cosas de estas Bueno Aquí Ha abandonado Bueno Vale Soye Si abandona Pues abandona No pasa nada Vale Pero no te toca Andar esperando Ahí tanto Como te toca Esperando Con el otro Joder Que es un rollo Es un rollo Os lo digo De verdad Bueno Este hombre Empieza poniendo Una metralleta El otro día Un Un Suscriptor Me dijo Que echásemos Una partidita Y que Pues Era un mega Boost Vale Pero que Tenía sorpresa Y entonces La sorpresa Que tenía Pues era Que me había Quitado Los monillos Me había quitado El super mono Los platanales O sea Un montón De cosas Vale Y entonces Claro Pues Digo Joder A ver Con que juego Yo Bueno Pues lo que pillé Fue El submarino Porque era Una Un mapa de agua Pille el submarino Pille La metralleta Y pille El avión No sé No sé Cual otra arma Que pille Y me parece Que me tocó La fábrica La fábrica De De clavos A lo que os voy En ausencia De templos Vale El arma Más potente Que hay luego Bueno Con las armas Son dos Por un lado El submarino Con la ulti Vale Que ya sabéis Que es capaz De matar Peppelines verdes Y por otro lado Pues este arma Que ha puesto Él Que es la Metralleta Con el rayo Este Fatídico Que cuesta 55.000 Pero claro Una sola Pues no Tienes que poner Por lo menos Por lo menos 6 o 7 Vale Entonces Yo creo que esas Bueno Y el El avión El avión También es Es potente Bueno Y el helicóptero El apache Pero vamos Yo creo que Después del templo La más potente Y es esta La metralleta Y de hecho chicos Yo creo que el tema Va por precio Por precio O sea El precio Que tienen las armas Es un indicador Vale De De cuál es Su efectividad Me parece Que esta gente De Ninja Kiwi Bueno Se dio cuenta De que La metralleta La de 55.000 Era muy cara Y sin embargo No era suficientemente Efectiva Para ese precio Y creo que En la última Modificación Que hicieron Le han puesto Una ampliación Pues De De potencia Vale Hombre Y luego está Pues el El Blumshipper El imán Que se Oye pues Tampoco Tampoco hay que Perderlo de vista Pero vamos Que esa ya es Como muy Muy específica Vale Pero yo ya os digo Que este hombre No Bueno Me parece Que lo gané Si porque Él se pensaba Bueno Pues que yo No se que armas Iba a coger Y tal Bueno Me parece Que se sorprendió Un poquito De que cogiese La metralleta Bueno Hacemos aquí Un Un diosol Perdón Un diosol No Unos templos Tres templitos Hemos hecho Vale Y bueno Oye pues Ahí tenéis Ahí tenéis Como Hemos sido Capaces Y me parece Que él Pues No va a ser Capaz Él no va a ser Capaz Si es que Es lo que pasa Chicos Es lo que pasa Mira Ahí tenemos Los tres templitos Y a él Pues se le van a meter Pero vamos Enteritos Otra vez Que el oponente Ha Abandonado Pero oye Que le vamos a hacer Ahí si que no podemos Hacer nada Si el oponente Abandona Pues abandona Bueno Ricardo 15 Ricardo 15 Bueno Pues Ricardo Yo tengo un cuñado Que se llama Ricardo Y un sobrino Que se llama Richard Vale O sea que Que el nombre Si está en la familia Es un hermano De mi mujercita Bueno Ricardo Que te estoy Que te estoy quitando Que te estoy quitando Alguna vida Uy Uy Este mapa Este mapa Es malísimo Para poner Platanales Chicos Aparte Que ya os dije Que con el emulador Con el emulador Pues es que Solo me deja poner Un platanal ahí Y otro platanal No se donde Así Por arriba Por arriba Por arriba Por el centro Me parece Que me deja poner otro Lo que yo creo Que ya no voy a poner Ninguno más Que he dicho Bueno Pues con un platanal Me vale Con un platanal Me vale Bueno Hasta luego Lucas Ahí tenéis Una mega muerte Súbita Ay Esta muerte Súbita Que en el caso De megabus Pues Es Pues mucho más Todavía Mucho más todavía Porque los cebras Los pagas como cebras Y van como arcoiris Y ya sabéis Que aquí Bueno Los más potentes Son los cerámicos Hombre La verdad Que podía haber Mandado cerámicos En la ronda 13 Acordaros Que los Arcoiris Que están En la derecha Que se supone Que están En la parte lenta Vale Pero yo no sé Por qué Pero en la ronda 13 No salen lentos Sino que salen A toda pastilla También No salen pausados Como salen Como salen Otros locos Que están En la parte derecha Yo no sé Yo no sé Yo no sé si es Un bug O qué Leches es Pero bueno Mira Aquí Le estoy mandando En la ronda 11 Pues bueno Le he mandado Le he mandado una Muerte súbita Porque no Si no Si no Eran mega Muerte súbita Porque la ronda 11 Ya están Ya están Activos Esos Bueno No lo sé No sé Ni lo que le mandé Chicos Bueno Monillo Super mono Y platana Joder No digo yo Joder Pues si son las Que pongo siempre Son las Que pongo siempre Lo que pasa Que Las he seleccionado Perdón 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 Las he seleccionado En distinto orden Bueno Mirad Aquí Los monillos Están con tiro Doble Esta es La mejor Para el megaboost Ahora ya Hecha algo Y ya se han transformado En tiro triple Ahora en la siguiente Ya se van a transformar En ulti Vale Es decir Esta es la que La más óptima De todos Lo que pasa Que hay veces Que no te dejan No te dejan pillarlo ¿Por qué? Porque empiezan a mandarte historias Y no te queda más remedio Que poner algún monillo Con tiro triple Vale Pero vamos Yo os digo Que esta es la más óptima De todos Para efectos De 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 rondas Más Más bajas Vale Para Para tenerlo todo Y optimizar Y pillar casi todo Con el Con los bus Estos automáticos Porque hay otras veces Pues bueno Que ya has Utilizado un bus Y ya lo tienes todo Y le das otro bus Y como ya lo tienes todo A tope Pues ese bus No te hace nada ¿Vale? Por ejemplo Aquí en los monillos Que ya están con ulti Pues cuando le de El siguiente bus Pues ya Ya no les va a hacer nada ¿Vale? Bueno Hasta luego Lucas Hasta luego Lucas Y vosotros chicos Un fuerte abrazo Bye bye Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo